Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un haul de nueva colección Además uno de mis favoritos Porque la primavera es una de mis épocas favoritas del año para vestir Y bueno, en general para todos Mi época favorita del año Os lo llevaba prometiendo un par de semanas Y por fin, aquí está este haul de nueva colección Me voy a quedar con el móvil en la mano Por cierto, mira que carcasa tan bonita Es una tienda que se llama Apple y Mars Os dejo el link también Porque es que el otro día os las enseñé por Instagram Pero por si acaso no me seguís en Instagram Que me voy a enfadar mucho, pero bueno O si os pasaron mis stories Pues ya os lo enseño antes de que os volváis locas Y me pregunte todo el mundo que es, ¿de dónde es la carcasa? Lo dicho, voy con la chuleta porque hay bastantes cositas Y si no se me van a olvidar Como siempre voy a hacerlo por tiendas Y primero os voy a hablar de ASOS Y lo que he comprado allí Y voy a empezar con una de mis prendas favoritas del haul Que de hecho creo que va a ser la puerta del vídeo Bueno, no sé, es que hay varias que me gustan mucho Pero me flipas, está blazer de cuadros en un color rosa chicle O sea, es bastante potente el rosa Y es que vienen los colores así un poco más fuertes No tan pastel como otras temporadas Y la verdad es que me parece mega guay esta chaqueta O sea, me parece buenísima Ideal de la muerte Que la puedes combinar de mil estilos diferentes Con mil prendas diferentes Y no sé, la verdad es que me parece una súper compra Por su corte masculino, es un poco larguita Pero luego con ese color súper femenino Ese rosa con blanco La segunda prenda es una prenda También, le voy a decir, de mis favoritas del haul Empiezo fuerte Y además me la habéis visto, no sé Creo que en algunos stories Y también os volvéis de dislocar Es de, wow, ¿de dónde es? Es esta sobrecamisa militar Que como veis tiene un tejido gordito Que lo podéis llevar así Pues eso, de sobrecamisa Como de chaqueta finita Encía una camiseta Pero que también creo que quedará súper chula Como vestido No sé, me encanta que esté rota por abajo Me encanta el estampado militar Que también es tendencia Un poco el aire militar No solo los estampados Sino el estilo militar Y la verdad es que me parece Muy cañera Y muy guay Esto es una prenda básica Que tampoco es que tenga mucha gracia Pero es algo que siempre he hecho en falta Porque de repente Yo qué sé, me voy a ir de viaje en verano Y veo, yo qué sé Pues por ejemplo Típico si te vas a Asia Que llueve bastante O yo qué sé A un festival que de repente va a llover Pero es verano y hace calor Y digo, joder Necesito un chubasquero un poco mono, ¿no? Que no dé calor Sobre todo para, eso Para primavera y verano Que me tape del agua Y que no sea en plan feo Que no sea deportivo Y esto me parece monísimo Este color como rosa Empolvado oscuro Y no sé Creo que es un básico de mi armario Que va a estar ahí por siempre jamás Que cuando necesite un chubasquero Tiraré de él Lo siguiente también es un básico Súper básico Pero el básico perfecto Es una falda vaquera Con rotos O sea, es que me parece Perfecto El nivel de rotos Me parece perfecto el lavado En este color azul clarito desgastado Me parece perfecto el corte Que es alta Pero no demasiado Porque a mí las cosas muy muy altas No me sientan bien tampoco No sé El largo de la falda Todo O sea, me parece súper top Esta la he comprado en ASOS Pero en realidad es de Levi's Y para terminar Esto que es un experimento Es una camisa de chico En realidad Que me he comprado De una talla, no sé Como XL Igual es too much grande No sé Que os parece a vosotros Pero es que me encantó El estampado Que tiene así como muy bohemio Me gusta también el rollo camisero Que es que parece que se ha robado A mi novio Bueno, si tuviese un novio No sé Negro de 2x2 Que se machaca en el gimnasio Que no es el caso De hecho Pero bueno La verdad es que me gustó un montón Y creo que si lo veo Para empezar Este tipo de tejidos Encogen al lavarlos O sea, lo tendré que lavar A ver como queda Y si no También con un cinturón Recogido en la cintura No sé Dándole un poco de gracia Yo creo que puede tener Mucho rollo Y es fresquito Y es muy cómodo Y ahora vamos a hablar De mis compras en Zara Lo primero que me he comprado Y de lo que os quiero hablar Es una prenda bastante Especial y diferente Que es esta falda Midi de satén rosa Son mega tendencia Las faldas en satén Son mega tendencia Las faldas midi Y bueno Pues esta combina Las dos cosas Creo que para llevar Ya sabéis que los haul No hago looks Simplemente he probado la ropa Pero casualidad Creo que me ha molado Con este jersey Y estas deportivas Creo que queda muy guay Para ahora Para primavera Obviamente Te la puedes poner también Con camisas Con camisetas No sé De mil maneras Y no sé Creo que es una prenda especial A la que le puedo sacar Bastante partido ¿Qué os parece? Lo siguiente es un básico Pero que también me apetecía Es un peto de falda O sea Es un peto Si los petos también pueden ser los pantalones Entonces se llama mono No estoy muy segura la verdad Bueno en el caso Es este peto Vaquero Que además me encanta Porque eso Está roto por abajo Tiene bolsillos Es alto por la espalda Porque me gusta que sean altos por la espalda Y bueno Es una prenda básica Que ahora Mientras no hace tanto calor Me la puedo poner con un jerseycito de abajo Y queda muy bonito Que cuando haga calor Me la podré poner Pues no sé Incluso Con un crop top O yo qué sé Con un bralet O algo así Y creo que quedará muy guay Lo siguiente es esta sudadera Que me flipa O sea me flipa Me flipa Me flipa Porque tiene tanta combinación de No sé Texturas Colores Y rollos Que me parece muy especial Y muy diferente Mirad que tengo un montón de sudaderas Primero el color Me alucina Segundo El patchwork Como que lleva aquí En otro tejido En un beige más suave La etiqueta La etiqueta que lleva detrás En la espalda Como los reflectantes Que lleva naranja Abajos Los bolsillos El corte roto por abajo Y además desigual No sé Me parece súper bonita De hecho no sé O sea si la viera por la calle Pensaría que es de Valenciaga Porque es como muy especial Y muy rara Y dentro de eso Tampoco es un canteo Porque al final es beige Entonces no sé Me parece muy molona Esta sudadera Lo siguiente es otro súper básico Esta falda plisada negra Me gusta por dos cosas Bueno primero Porque es una falda negra Que es cómoda Tiene vuelo Sienta bien Y eso siempre nos va a venir Bien en el armario Lo segundo Porque es de cintura alta Para más Es de cintura como Hace como la goma Una arruga Y que creo que favorece Ese tipo de cinturilla Y tercero Porque por dentro Lleva un pantalón Un forro pantalón Y así Yo que sé Si viniera al aire Como es muy fluida Pues no pasa nada Porque no se nos ve nada Lo siguiente Ya también lo he enseñado En Instagram Es esta camisa estampada En color rosa Con cadenas Y con No sé Ah también os la enseñé aquí En el vídeo que hice En mi maleta Bueno pues la vuelvo a enseñar Esta camisa rosa Estatén estampada Que me parece súper bonita Para primavera Y que bueno Como veis Hay muchas partes de arriba Sobre todo Porque ahora en primavera Pues apetece más blusas Más camisas Lo siguiente Que os voy a hablar Antes de que se me olvide Es de este vestido que llevo Es un vestido muy básico Camisero Vaquero Pero bueno Me gusta por el color Porque tiene un color vaquero Muy bonito El corte es muy favorecedor Súper cómodo Porque es amplio No sé Tiene el remangado aquí Realmente creo que es Un básico De estos que no sabes Que ponerte un día Para cualquier cosa Y bajas a la calle Y vas súper mona Lo puedes combinar Con mil calzados Mil colores diferentes Mil chaquetas Pues eso Lo que viene siendo un básico Y que le voy a sacar Un montón de partido La siguiente prenda Es este jersey rosa Tan precioso Que también os he enseñado Ya en Instagram Me flipa Me flipa Me flipa Me vuelve loca El color rosa Este rosa oscuro Empolvado También me encanta Eso la textura Con las bolitas Los ochos El corte No sé Que no es ni muy corto Ni muy largo Pero es amplio La verdad es que Me parece una pasada Este jersey Desde que me lo he comprado Siempre que el clima Me lo ha permitido Me lo he puesto Porque me parece Súper bonito Y además es de algodón Con lo que es perfecto Para la primavera Porque abriga Pero es fresquito A la vez Y por último Y por último Zara Me he comprado También este vestido Negro Que os puedo decir Un poco lo mismo Que este vaquero Es el vestido Perfecto Perdonadme Porque lo he sacado De la maleta Y está arrugadísimo Pero no he podido Planchar antes de grabar El vídeo Lo siento en el alma No sé Me gusta el corte Que tiene súper amplio Que tenga bolsillos Es un tejido Camisero Pero como muy muy finito Que es súper fresquito Los botones de nácar Me parece como El puntazo La manga también Me parece súper bonita Y favorecedora Porque es una manga corta Pero que llena como al codo No sé La verdad es que Creo que se nos súper compra Al igual que este vestido vaquero Que te puedes poner De mil maneras diferentes Para cualquier cosa En realidad Y bueno Aparte de la ropa Os quería enseñar dos tapas Que me he comprado Las primeras son estas Que ya están más que vistas Pero yo no las tenía Que son las converse blancas De plataforma Yo las he comprado En ASOS Pero bueno Me he comprado la versión En tela Porque también la hay en piel Y la verdad es que Me encantan Y son comodísimas Y las segundas Que por cierto Tengo un poco sucias Ahora que las veo Así tan de cerca Son estas cepatillas Inspiración valenciaga Tricolor o cuatricolor No sé Como veis lleva Un trocito de piel En gris En un color como Maquillaje En un camel Luego lleva diferentes texturas De blanco O sea me parecen preciosísimas No tienen nada que envidiar Las valenciagas originales La combinación de colores Me parece top Y el precio por supuesto Es mil veces menor Estas son de Uterquen Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os gusten Mis compras de nueva colección Si es así Ya sabéis Más un like Y me pongo súper contenta No olvidéis suscribiros al canal Porque el vídeo que viene El vídeo que viene El vídeo que viene Os voy a enseñar Un sueño hecho realidad Que es mi viaje a Laponia Quiero que veáis conmigo Como fue toda la experiencia De viajar hasta allí De ver la aurora boreal De conducir por la nieve En coche En moto de nieve En fin Que os veo el lunes que viene Que seáis muy felices Chau Chau